Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuva Büyüküstün fue uno de los nombres más destacados de la televisión y el cine turcos. Era conocido tanto como un actor talentoso como por su personalidad amigable. Sin embargo, un día, su especial declaración sorprendió a sus fans y a los medios. La famosa actriz compartió sus más sinceros pensamientos sobre su encuentro con Engina Kiurek en una entrevista. Tuva dijo, fue una gran oportunidad conocer a Engina Kiurek. Elogió su experiencia diciendo. Tuva afirmó que disfrutó los proyectos en los que trabajó con Engina Kiurek y su comunicación con él. Dijo que estaba muy impresionado por sus habilidades y su enfoque profesional. Destacó que fue un honor para el trabajar con Engina Kiurek y que esta experiencia contribuyó significativamente a su carrera. Esta particular declaración causó gran repercusión en los medios. La cooperación y sinceridad entre el dúo también impresionó a sus fans. Esta declaración de Tuva Büyüküstün volvió a poner en la agenda la amistad y la cooperación entre los dos. Como resultado, la declaración especial de Tuva Büyüküstün sobre Engina Kiurek despertó un gran interés y curiosidad en los medios. La armonía y sinceridad del dúo en los proyectos en los que trabajaron juntos continuaron impresionando a sus fans. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.